hola buenos días tardes noches bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual estamos viendo la paquetería y el ecommerce y vamos a estamos viendo la parte de comer y vamos a ver ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tercio termino muy taurino pero vamos a aplicarlo a lo nuestro y vamos a hacer vamos a dejar ya los todos los tipos del pack pharma de correos pero se emití que hemos está viendo el correo frío vale definir en definitiva las distintas soluciones que le da el correo al ecommerce y vamos a ver ahora los acuerdos con plataformas de compra y venta online aparte de amazon que tendrá por supuesto amazon entrega yo creo que con todo tipo de logística de acuerdo pues correo no va a ser menos pero también tiene acuerdos con wallapop por ejemplo saludo a miembros y suscriptores miembros correo 2024 arroba gmail.com para los miembros para que puedan recibir sus apuntes y my tube correos 2024 arroba gmail.com para suscriptores los que quieran pedirme los test recordar que estamos ya casi a final de enero y para el mes de febrero a partir del 1 de febrero pues tendría que pagarse cuatro euros si quieren los el envío de lo anterior acuerdo de los apuntes anteriores wallapop wallapop es una app de compra venta geolocalizada con más de 15 millones de usuarios ya tiene que ser casi los 16 millones de usuarios los wallapoper en todo el territorio nacional gracias al acuerdo al que han llegado correos y wallapop los usuarios de wallapop pueden enviar y recibir artículos sin que suponga un gasto adicional para el desvendedor y con garantías de entrega al comprador de hecho correos ofrece garantías de recepción al comprador y por tanto la sociedad postal se convierte en el operador de referencia en el ecommerce desde el propio chat de la app móvil el comprador envía una oferta de pago seguro para que el vendedor envíe el producto el dinero queda retenido en wallapay sistema de pago de wallapop hasta que el vendedor lo entregue en correo en un plazo de cinco días naturales y el paquete llegue a su destino en menos de 48 horas hábiles aproximadamente con un pack premium solamente cuando el producto llega al comprador wallapop libera el dinero para el vendedor durante todo este proceso a través del código de localizador facilitado por correo se puede llevar a cabo tanto el seguimiento del envío como su estado actualmente con esta con este servicio se puede hacer envíos a cualquier punto de españa peninsular y baleares en breve se extenderá a canarias ceuta y melillas aún no vale bueno pues esto ha sido todo nos vemos el siguiente chao gracias